Demandas más polémicas, videos y material exclusivo a tu alcance en la página de telemundo.com. Entra ya y busca Caso Cerrado. Caso Cerrado. José demanda a Verónica, exige una orden de alejamiento y restricción porque dice que Verónica le está desbaratando su matrimonio. Oiga usted. ¿Y qué pasó Verónica? Cuéntame. Bueno, él me contactó a mí que yo le hacer a favor de violar una escena de violación a su esposa. ¿Pero este es tu trabajo? Sí, yo soy una dominatrix. Ah, tú eres dominatrix. Sí, es una profesional. De la calle, doctora. Sí. Eso es de la calle. Ay, por favor, yo soy una profesional. Este es mi trabajo, me pagan para hacer esto. ¿Cómo no? Me gusta darle a la gente y a la gente le gusta que yo le dé. Eso es lo que yo hago, me pagan para eso. Entonces, él me dice que a la esposa de él le gusta eso y que quiere que yo la viole, que la coja así de repente sin saber y que le haga el amor, ¿no? Que la duro. Sí. Entonces, yo hago eso, eso es lo que yo estaba haciendo. Ok. Entonces, yo un día me abro la casa, yo voy para su casa y estoy dormiendo, entonces yo empiezo a tocarle, yo tengo una máscara y empieza a gritar de un miedo, que tiene miedo y grita y llora y eso es lo que a mí me gusta porque él me dice que va a llorar y yo así dándole y la tiro por el pelo, la hago, la pongo para la pared, la meto así en un dios, yo tengo así, viéndole. Ay, padre del verbo santísimo. Yo lloro, ella está llorando, llorando, yo así porque le gusta, porque eso es lo que yo hago. Claro. Entonces, pero vino una parte como que se desmayó, se desmayó y se cayó y yo, oh my God, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando al fin se despertó, ella me dijo que quién yo era, yo le dije como que yo soy alguien que me contrató, tu esposo, que te haga esto. Ella me dice, no, pero no, pero no, que no sabía eso, pero que me dijo que le gustaba. Ay, no, pero no pares, no pares. No, yo no te dije eso. No, ella, tu esposa me dijo. No, ella, la esposa, no fuiste tú, la esposa, tu esposa, le digo a ella. No, yo no le dije que le dijera eso. No me gusta, pero no pares, dale. Entonces, ¿qué pasó? A ella le gustó mucho, yo seguí ahí, entonces nosotros subimos eso, entonces después de esa ocasión, lo hice como unas otras tres, cuatro veces. ¿Con la esposa? Sí, yo, la esposa y yo tenemos un tremendo bien sexo y le hago venir, nunca le ha sido poder venir como yo, ¿sabes? Entonces, por ahí está mi trabajo y ahora él quiere que yo me aleje de su vida. O sea, o sea, que él, ella con él nunca ha tenido un gordo, pero contigo sí. Pero yo sí la puedo hacer, doctora, yo soy un varón, doctora. Varón, varón, lo tiene así, mire, de chiquitico. Mira, varón, no sé qué contarte. Yo la tengo de todos los tamaños, negro, blanco, azul, todo lo tengo. Tú no tienes nada, tú no puedes hacer nada con ella, por eso es que él no quiere, por eso es que no viva, tú eres un... Hey, yo te contraté a ti, te pagué ya tres veces lo que yo necesitaba y punto, doctora. O sea, que aquí el problema es que tu esposa le ha cogido el gusto a la situación de la dominante. Es una loca, doctora. No, loca no, sí. Pero dime esto, él dice que tú la estás persiguiendo a él. Bueno, porque sí, a mí me gusta mucho a su esposa y él la tiene en la casa, no le deja, la tiene como una prisionera, no le deja, no tiene teléfono, le puede salir. O sea, que tú no molestas a él para que te diga dónde está la esposa. Doctora, porque es mi casa, es mi casa. Yo quiero estar con ella. Es mi casa. Ay, por favor. Yo en mi casa hago lo que me dé la gana. Él es una chica, lo que él le trata muy mal, ella no le merece estar contigo. Ella es el diablo, doctora. Diablo. Es el diablo, se me metió, me tiene jodido. Tú me llamaste a mí, doctora. Tú me llamaste a mí, oye. Ya, te llamé, funcionaste, chao. Ah, entonces, ah, chao. Bueno, así no funciona, le gustó mucho lo que yo hago. Pero, oye, pero tú le, pero déjame decirte una cosa, tu esposa te viene que querer cantidad porque aguantar lo que tú le hiciste, tú no le dijiste que le habías empleado a ella, la mandaste allí, la violó, se desmayó, y tú no le dijiste nada. Bueno, doctora, es que yo pensé que eso era lo mejor que yo tenía que haber hecho. O sea, yo me equivoqué, yo acepto que me equivoqué, pero... Oye, vino la esposa. Esta señora me tiene dañado mi matrimonio. ¿Vino tu esposa? ¿Vino? Sí, ella vino, doctora. Ay, qué bueno. Ella vino para ser testigo. Bueno, qué bueno, vamos a pasarla porque yo la quiero conocer y creo que es importante que ella participe de este caso si este caso se trata de ella. Sí, doctora, que pase. Sí, pasa. Ella le va a decir la verdad, doctora. Ella le va a decir que a ella le gusta. ¿Qué te va a gustar, hombre? ¿Qué te va a gustar? Ay, por favor. Cállate. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo te llamas? Me hablas. Mi nombre es Natalia. ¿Cómo? Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, se puede decir. ¿Por qué? Doctora, quiero contar que yo a los 15 años fui violada y yo nunca jamás le había dicho a nadie, nomás a mi esposo que tuve la confianza de decirle. Yo soy cristiana, familia cristiana, todos son cristianos. Y a mí me dejaban a los 15 años con una niñera. ¿A los 15 años? A los 15 años con la niñera. Y pues, se imaginará, me hacía cosas que yo no sabía. Yo todavía era virgen, yo no sabía nada. Cosas feas. Y yo nomás quedé con eso traumado, todos los sentimientos adentro, todo. Y yo nomás tuve la confianza de decirle a mi esposo. Ok. Y ya tú sabes la solución que él buscó. Sí. Ahora me puedes contar sobre esa solución que te pareció a ti. Horrible. ¿Cómo se le ocurre a él? O sea, ¿cómo se le ocurre a él volver a hacerme revivir todo lo que yo con tanto dolor le conté a él? Me vio cómo sufrí mientras se lo conté y cómo se le ocurre a él volver a... Volver a repetir eso. Sí, me hizo que recordara todo eso, pero al mismo tiempo... Bueno, vamos a hacer una cosa. Déjame tomarme un corto receso a la vuelta. Quiero que me expliques cómo es posible entonces que tuviste tres y cuatro encuentros con ella. Que fue lo que descubriste en todo esto. No se vayan que regresamos después de este corto receso. Pero has estado con ella más de una vez. Claro que sí, ella quiere estar conmigo. Sí. La carne es débil y a mí me gusta. Claro que le gusta. Mírame, mírame. Mírame un segundo. Qué dura que te den duda. Mírame quién te puede mover, ma. Qué bien, tú sabes. Mira, mira. Yo soy un varón, yo soy un hombre. Yo te puedo dar lo que tú quieras. Te estás autoflagelando. Sí. Caso cerrado.